Let's take it slow Who cares where we gotta be Aquí llegamos al gasolín de la vaquita Ahora vamos a ir a Night Landing A ir a pescar bagres A ver que agarramos Ayer fuimos para ver Si podemos agarrar stripers Pero no había nada de movimiento No agravamos tanto De que no picaban ni nada No hay nada Buenos días señores Aquí otro día más de pesca Venimos al Sturgeon a ver si sale algo A ver que país quieren que bonito esta el amanecer Aquí con mi compa Fernando y unos camaradas Hable algo Fernando Es que ya ando cohibido El día de hoy Miren muchachos aquí una Exótica comida Nacho, pesca y más Acá con los camaradas Convivencia como todo el tiempo Ya saben Todo con tranquilidad Saludos Quiera Unos vistecitos Ya nos dio hambre Tanto pique que hemos tenido Con matantes piques Y hasta el hambre nos dio Saludos 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 Te van a comer Así te van a comer Estamos buenos Estamos perros Palos de Hidalgo Mio dijo Palos de Woodland 10 segundos Nos vemos Después Chiflo pajarito Chiflo pajarito Chiflo pajarito Chiflo pajarito Chiflo pajarito Chiflo pajarito A ver Le está quemando No? Chiflo pajarito Chile como mexicano ¿Verdad don Nacho? Deja algo a su muchacho Quiere el otro pedazo Ahí esta No se lo va a ver Que lo como a él No fue de habanero para arriba. Ay perdón. No ganamos pero como nos divertimos. También el día pasado fuimos a pescar y no, tampoco nos salió nada. I want you, and I know you want me too. I like you, oh I, I know you go crazy for me too. I don't even know if I wanna go, but please let me party. I know that. Entonces pues ahora vamos a ir a Night Landing. A ver que cae allá en Night Landing y vamos a ir otra vez a Woodland. Pero el agua lleva mucha corriente y pues a ver que, a ver que pasa. No, 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 no. No, no, no. No, no. Do you want me? Yeah, I wanna know Primero Bagrecito Aquí ya va saliendo Ah, esta bueno Buen Bagrecito Primero señores, que bonito animalito Aquí en Night Landing apenas acabamos de llegar hace 5 minutos Y aventando la caña A los como 3 minutos Se aganchó Miren Miren que bonito No puedo sacar el anzuelo Ahora si No quiere abrir la boca Esto es lo mio El Bagrec Ahí esta señores Miren Miren Que bonito Bagrecito eres Chulado Como cuanto será Unas 3 libras, 4 libras 3 libras, 4 libras Esta bonito el cabron Miren Allá cayó Estaba grabando en otro lugar Ya esta picando señores otra vez Miren Miren Agárrate chiquito Miren A ver Miren 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 Estaba llenar de caña Como pueden llenar de caña Así se llaman A ver Ay Me llene el dedo Así se llama Para si lo quieren a comprar Ando picando Mi chanza me va a echar un cigarrito Miren, miren Agarrate, ahí esta Agarrate chiquito Agarrate chiquito Queremos para la cazuela Agarrate 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 No me deja arreglar otra caña No me dejan arreglar la otra Ahí esta, la estoy arreglando Pero en cuanto cae no luego Hace como 4 minutos que Sacamos el otro Ya, 4 minutos por ahí Miren, miren como se ve la caña Si Como ni 4 minutos tenemos Y anda picando otra vez Ah no, activo ahorita A este le vamos a poner lumbriz Se llama Nightcrawlers Nightcrawlers Ajá, a ver si Que hay algo Miren, estas son las lumbrices ¿Esto es lo que uno trae? Miren, espérate Ahí te dan idea Son casi como las que salen del suelo ¿No? Ahí va para el agua señores la lumbriz Nomás la catalogo en tapos Nomás la catalogo en tapos Ahí va Ahí va Ahí cayó Está picando La lumbriz ya picó también Aventamos la lumbriz Y también anda picando la lumbriz Está picando señores Ya está Ahí está Ya me lo chingué Otro Otro Si Me tengo que bajar para abajo Porque traigo la línea bien Oladita Aunque me vaya yo chico Está redolado Porque está bien feo No le haces No le haces Pues que estás en el lado Tira Un bagrejito está chico Pero está bueno el wey Tira Tira Ay Acá Acá No patales hijo No patales No patales No patales No patales No patales No patales Lo salvamos Jejeje Empezó a picar señores otra vez Está bueno el pique Miren Miren Ahí anda mordiéndole Con la lumbriz Con la lumbriz Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda ¿Estás jugo fresco eh? Ya no Estoy en frio ¿Quieres ir por las llamadas? No No Gírala 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 ¿Quieres ver? No, ¿Verdad? Estoy grabando ¿Si ves como se hace? Si Otro pique señores con la lumbriz A ver si vuelve a picar Vuelve unos calones Dios Es que no se agarro Ahorita vuelve a picar Una nutria Hay una nutria en el agua No se zambute No se zambute No se zambute Están picando señores No será la corriente Pero yo creo que están picando Como que está picando A ver si está picando Yo creo que ya está agarrado No se le doy un calón señores Una, dos, tres Andale Se peló Ahí viene señor Ahí viene Está chiquito Está bueno Sí, está más o menos Está bien, está bien Pensé que ya había ido Dije que se me peló Baltasada Tú estás acá No 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 Ahí Ahí viene Así está Así está Está bueno, está bien Está caldero Está caldero señores Chiquitos No abras la trompa Porque te me peló Baltasada Está bonito señores Miren Otro buen bagre miren Muy buen bagre Está poniendo buena la cosa Llevamos ya tres bagres Miren Miren Qué bonito señores Miren Bien gancho venia Eh Hasta la industria se metió Tuvo miedo Que le quito la anzoña Miren señor Qué bonito va a grir Miren Ahí está Qué bonito Miren Dos libras Dos libras Dos libras y media Un poquito más chico que el otro Miren señores Van tres bagres Muy buenos tamaño Muy buen tamaño Buenos para el caldo Con camaroncitos Un caldazo miren Tres bagres muy buenos Como cuánto tenemos aquí Que tendremos Una hora y media Como una hora y media Una hora y media Una hora y media Dos horas Es que se calmo un rato el pique Pero ya empezaron otra vez Un saludo para Toda la raza De De Santiago Papasquearo Miren Qué bonito Otro señores Está picando Y no se agarro el wey Si No Si o no pa' No se agarro No se agarro Está queriendo comer otra vez Pero no se agarra Está picando Para lo que quiere No se agarran los carajos 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 Incluso Tiene el pescadito Esto está bueno señores, a ver si no se me pela, necesito bajar el trabajo Miren así que me caiga ¿Te detiendo la esta? No, espera Chetos Despacito, despacito ¿Me bajo? Quiero que caiga así para que no se entierren, se entierren la suena Pescadita Pero ese no se te va a pelar Con cuidado Paso por todo el movimiento Estoy agarrándolo con una mano y moviéndole todo Estoy agarrando acá la caña ¿Cómo quieres? Con cuidado No abre aquí para abrir ¿No les abre? Tierra los dedos Ahí está Cuidado Espérate Ahí va Ahí va No manches Y eso que pensábamos que era la corriente Que bonito Pescadito Lo agresote Pensé que era la pinche corriente Pescadonson Pescadonson Pescadote 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 Un saludo para Jorge, que no pudo venir a pescar ahora Jorge y a Fernando. Llevo cuatro bagresitos, ahorita van a ver. ¿Aquí estamos hoy? Hoy es domingo 29 de enero. 29 de enero. Se me pela pura chingada ahora sí. ¿Te ayudo? ¿No? Y también acabas de sacar una quepa. Se llaman lisas. Unas lisas, una lisa que digan. Ay, como se mueven. ¿La saco con la lumbriz? Ya, gire. Esta va para atrás, gire. Esta va para atrás, para que... Siéntala. Ahí cayó. Espérate, martazo. Órale. Ya se fue. Bueno, señores. Todo lo que salió hoy. Muy buena captura, sí. Cuatro bagresitos buenos. Cuatro. Cuatro. Cuatro.